mi gente pues yo pasé por aquí bienvenido al bron y yo le voy a enseñar para que vean que no es que están hablando mentira cuando usted escucha que alguien lo llama o mire un audi que lo que esto un acuro y bien bonito que está miren en que lo dejaron en dos en dos huacales mire les roban los aros cuando te llevan aro y goma y todo y de casualidad no se lo llevan entero mire vamos a este lado guau la 4 porque todos nos sirven ya y que lo que vamos a hacer mi gente mire guay bien bonito que pasa esa guagua y que lo que dice aquí le dan un letrerito también you can't have no chequea tus gomas no tienen tus tuercas oye ya que frescos son mira hasta coño los tigres son frescos o tal vez fue alguien que se lo dejó pero mire le dan hasta su letrerito y a chequea chequea tus la goma que no tienen tuerca mira no tiene goma que diferente 4 huacales y eso desgraciado no se disculpen la palabra no sé cómo que ellos hacen eso tan rápido porque supuestamente eso lo hacen en en segundos miren cuando venga el dueño de sarita qué dolor a mí me robaron el catalítico del carro mío pero el mío se lo pueden llevar entero si quieren un carrito todo por eso mismo yo rentaba carros todos los años y un list de tres años y gracias a dios de año 10 yo no voy a dar con esos carros nuevos y más como está en new york miren bienvenidos es una mano en los países de nosotros que pasan miren cómo está la corrupción mire qué desastre que hay aquí miren 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 y llévate un bicicletero de eso miren miren le chocan los carros le pasan por arriba y no pasó nada y la policía muy bien y la policía muy bien nada no pasó nada y ellos chocan los carros rayan los carros hacen lo que quieran miren es luz verde luz roja amarilla como éste no le importa nada y eso son unas de las pocas cosas que se ven aquí se están robando todo lo de los carros el mío fue uno de los agraciados que les robaron el catalítico que se llama te dejan los carros en cuatro bloques se llevan los aros y así es que va la ciudad de nueva york especialmente el bron y brooklyn queens esa área ya saben bienvenidos